Momento de recibir al director de turismo de la Intendencia de Montevideo y líder del grupo Unión de Izquierda Republicana, UNIR, nos referimos a Fernando Amado y así lo presentamos. Como ustedes saben, nosotros venimos del Partido Colorado, venimos del vallismo y es esencial para nosotros mantener viva esa tradición tan importante, histórica que tiene el país. El país todo es vallista por identificarse o por oposición al vallismo mismo, es algo que siempre lo decimos. Que no están de acuerdo con la opacidad que ha tenido el gobierno en temas sustanciales como el puerto, turismo, vivienda, Marcet, Asteciano, Salto Grande, Caru, y que eso lo ha llevado a perder confianza en quienes hoy están al frente del gobierno. Esta amplitud tiene que ver con construir una alternativa a esta forma de gobernar tan alejada de la sociedad, tan alejada de los problemas concretos y tan alejada de la gestión. Hay cabildantes que están en desacuerdo con la política que ha llevado y probablemente se acerquen, hay hombres y mujeres del Partido Nacional, agrupaciones, alcaldes, ediles, y con todos ellos nos vamos a reunir con el mismo nivel de importancia. Fernando Amado, muy buenos días, gracias por estar acá con nosotras en el estudio. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar por acá. Igualmente, igualmente. Bueno, recién escuchábamos a Fernando Pereira, la semana pasada tuviste allí un encuentro con él, estás trabajando en posibles alianzas con el Frente Amplio de cara a las próximas elecciones. ¿Por qué es que se da este primer contacto? ¿Cómo fue este encuentro? Mira, nosotros en realidad, Unión de Izquierda Republicana, UNIR, ya el año pasado le presentó al presidente del Frente Amplio un documento y una propuesta, teniendo en cuenta que ya desde ese momento habíamos analizado internamente la necesidad política que sentíamos desde el punto de vista de organización, de una alternativa que pudiera ampliar la base social, ampliar la política, ampliar la base ideológica, siempre con coherencia. Es decir, no es que, digamos, solo por captar adhesiones, votantes y eventualmente ganar una elección, hay que sumar o generar una alianza sin sustento. No, 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 con sustento, evidentemente tiene que ver en un país que ha ido a la situación de dos bloques, de dos bloques que a veces hay personas que de repente se niegan o se resisten a ordenarlas de izquierda o de derecha, pero bien práctico es también teniendo en cuenta las tradiciones, teniendo en cuenta también las ideas, que Uruguay está partido al medio, está partido al medio del punto de vista político en dos bloques, un bloque más de centro-derecha-derecha y uno de centro-izquierda-izquierda. Y bueno, en ese sentido nosotros estamos absolutamente convencidos de la necesidad de generar un consenso amplio, una base amplia, que no sea solo, por eso, una herramienta para llegar al poder. Ya lo planteábamos en aquella reunión hace bastante tiempo cuando le llevamos esta idea y esta inquietud a Pereira. Y sabíamos que después esa inquietud era para que la trasladara internamente en el Frente Amplio. Y de hecho lo hizo, nos consta que lo hizo. El Frente hizo una comisión concreta para tratar esto, que terminó con la aprobación de un documento después de varios meses, de discusión interna en el Frente, que todos conocen más o menos los funcionamientos y una cantidad de realidades internas que tenía el Frente Amplio. Pero nosotros, no estando en el Frente Amplio, pero sí con esta idea madre, digamos, de generar ese amplio consenso, estamos convencidos de esa necesidad, por eso, no para ganar una elección, sino para cambiar la realidad del país, que son dos cosas distintas. Una cosa es ganar, es decir, juntarse para ganar por un voto. Otra cosa es ampliar la base para tener las mayorías políticas y sociales para generar cambios. Eso es lo que, para no ir muy atrás en el tiempo, fue lo que logró el Frente Amplio en su primera victoria, en su primera llegada del gobierno, en 2004. Si uno ve, tampoco, incluso sacó un menos porcentaje que en las otras elecciones, desde el punto de vista del apoyo al presidente, ¿no? Es decir, ganó con 50,4, creo que fue, ganó primera vuelta. Obviamente que eso fue un impacto fuerte, pero era la primera vez que llegaba al gobierno. Pero la tónica de ese primer gobierno, Vázquez, que llegó con, por eso, yo diría, con espalda amplia desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la legitimidad, desde el punto de vista de la acumulación, de qué se quería hacer, y desde el punto de vista, después, yo diría, del ritmo que le puso a ese primer gobierno, que fue un gobierno de cambios estructurales importantes, no sólo de atender la emergencia, que había que atenderla, porque se venía de una crisis muy importante, y eso fue clave, pero no sólo eso, sino que después lo que se generó fue, digamos, una gran cadena de reformas estructurales que va de la reforma a la salud, la reforma tributaria, la deuda pendiente, que seguirá pendiente hasta que se encuentre el último desaparecido, porque tiene que ver con todo el tema pendiente de derechos humanos, pasado reciente, plan Seibal, es decir, el tema del tabaco, hay una cantidad de, bueno, esa tónica tendría que ser, y para que exista esa tónica no puede ser ganar por un voto, y en definitiva, cuando se llega, ir a administrar lo que está pasando sólo. ¿Y cuál fue tu planteo en el documento que entregaron en la ley? El documento de planteo fue la de generar una comisión o mesa, porque a veces la palabra comisión está muy trillada, de diálogo entre las fuerzas políticas, sociales, personalidades, que eventualmente pueden sumarse desde el punto de vista académico, de distintos puntos de vista, de distintas áreas, llamémosle, de la sociedad, para empezar a conformar eso, que por eso tiene sin duda, eso nadie lo esconde y es una cosa absolutamente obvia, tiene una expresión finalmente electoral, sin lugar a duda, pero no se puede empezar ahí, o sea, se tiene que empezar generando primero ese espacio en donde, primero, haya una visión general, real, más abstracta, si se quiere, de hacia dónde se quiere ir, después encontrar las prioridades que va a tener ese eventual gobierno, después, digamos, bajarlas a tierra, ¿no?, en planes concretos que se llevarían a cabo, y eso también va generando algo que no es menor, que tiene que ver con, digamos, yo diría, el afecto societat, y que a veces se dice, bueno, la confianza de un grupo, en este caso, humano, integrado por una cantidad de partes, que permite también tener esa convicción de que se están haciendo cosas importantes, y por ende, en el momento, digamos, de llevar adelante las políticas, en el momento de asumir esa responsabilidad, no está como, de repente, vemos el gobierno actual, ¿no?, que es un gobierno que, es cierto, logró un objetivo muy importante desde el punto de vista político-electoral, llegó al gobierno, ganó por un voto, es decir, 20.000, 20 y pico mil, lo que sea, pero se lo ve una y otra vez entrampado en sí mismo por, no diferencias que serían naturales también en una alternativa de gobierno, sino, realmente, no hay un afecto societatis, que no hay una confianza entre los socios, no hay una... Eso que, realmente, yo siento de que, habiéndolo vivido no internamente como espectador, y desde otras filas, como lo viví cuando el Frente Amplio llegó por primera vez al gobierno, es muy importante para, realmente, estar convencido, un equipo de gobierno, de que se está haciendo historia, que se están haciendo cosas importantes para cambiar la realidad. Antes de pasar, bueno, a temas que tienen que ver con esta gestión, nos gustaría consultarte porque, bueno, en su momento respaldaste en el Balotage a Daniel Martínez, respaldaste a Álvaro Villar para las elecciones departamentales, estás al frente de la dirección de turismo en la intendencia de Montevideo, con Carolina Cose a la cabeza, entonces, ¿cuál es la diferencia en este nuevo acercamiento? Lo que pasa es que nosotros estamos hoy ejerciendo desde UNIR, desde nuestro sector, el compromiso asumido en el 2019 con el Frente Amplio, en un acuerdo político-electoral, que si bien no tuvo, por las circunstancias de aquel momento, ni la profundidad, ni el tiempo, que puede tener este eventual acuerdo, y que nosotros, por eso, lo planteamos ya el año pasado, teniendo en cuenta que es necesario recorrer ese camino de seriedad y profundidad, fue un acuerdo más político-electoral, en donde el país estaba enfrentado a dos alternativas, a dos opciones, obviamente para nosotros no era, no nos fue indiferente, digamos, y por eso no tuvimos ninguna duda ante la disyuntiva, elegir apoyar en primera vuelta y presentarnos a las elecciones con lista en todo el país, con nuestra expresión propia, marcando nuestros propios votos, apoyando la candidatura de Daniel Martínez, y después, naturalmente en el balotaje, y después, es decir, lo que ya habíamos hablado para octubre, era natural de que tuvieron a continuación las elecciones departamentales. Ahora, cualquier acuerdo no termina el día de la elección, en todo caso, empieza a consolidarse, desde el punto de vista del ejercicio de lo que acordaste, el día que termina la elección y eventualmente te tocan cargos de responsabilidad política. En el caso nuestro, nos tocó no sólo el cargo, digamos, de contralor en AFE, que es uno de los cargos de contralor que le tocó, digamos, al Frente Amplio y que el Frente Amplio entendió que le correspondía unir por la votación que había tenido en octubre, y luego, en las elecciones departamentales, felizmente, logramos representación parlamentaria, en las juntas departamentales, en algunos departamentos del interior, y eso también hizo que haya un compañero, Leonardo Borges, en la Intendencia de Canlones, en la parte de cultura, el profe Leo Borges, escritor, etcétera, y en el caso de Montevideo se dio la circunstancia de que Carolina Cose, cuando fue a conformar su gabinete, me interesó incluir a, digamos, referentes políticos que habían apoyado otras candidaturas, y, bueno, tuve la suerte y la oportunidad de estar hoy donde estoy, y de, por eso, consolidar ese compromiso. Yo, de hecho, a mí me, me, entiendo perfectamente muchas veces la necesidad de, digamos, de las garantías que un partido, además nadie va a desconocer el peso del Frente Amplio, ¿no? Es decir, hoy el Frente Amplio es un, es el partido, ¿ah? Porque ya, es menos frente y es más partido, ¿ah? Que lo que era en la década de los 70, en donde era mucho más frente, de alianzas, de partidos diferentes. Hoy más los partidos, por más que se llamen partidos, actúan a la lógica más de sectores, ¿no? Entonces, es mucho, porque además hay un sentimiento supra este partido socialista, partido comunista, partido, que es el Frente Amplio, ¿no? Bueno, a mí me interesa preguntarte algo, Fernando, porque justamente vos marcas que ahora hay algo más de partido que de frente, ¿no? Que hay algo justamente más allá de los distintos sectores, sin embargo, bueno, desde la derecha se intenta remarcar lo contrario, ¿no? Bueno, ahora si ganan el Frente Amplio van a ganar los más radicales, esos son los que van a llevar adelante un próximo gobierno, y digamos, en el paraguas en el que te manejas vos, Fernando, también has planteado, bueno, que estás más cerca justamente de ciertas tendencias al progresismo, no sé qué, que de estas otras, ¿no? Si se quiere del PCU, entonces, ¿cómo sería para vos ahora este acercamiento, una inclusión en una alianza electoral? Pasa que ahí conviven dos cosas en tu pregunta, Sofía, que están buenas. O sea, primero es el natural juego político que es la generación de cucos, ¿no? Evidentemente, o sea, me sonrío, de verdad, y me causa gracia porque, porque yo viví toda la etapa siendo adolescente y ya estando en política del cuco casi de que si ganaba el Frente Amplio iban a venir, no sé, los tanques rusos, este, se iba a transformar el Uruguay en Cuba, y poco, poco más que los niños se lo iban a llevar también a la isla caribeña. Bueno, es decir, después de todo lo que ha sucedido resulta muy ridículo, llamémosle, habiendo tenido incluso hasta gobiernos presididos por, en el caso de José Mujica, obviamente, por alguien que en esa lógica, ¿no?, entraría en la lógica de los sectores radicales y etcétera, etcétera. Entonces, me parece que, digamos, es un recurso que se le agotó ya a quien quiera plantear ese planteo, digamos, de índole por eso, terrorista, de asustar, ¿no?, del miedo. Eso ya fue, no hay ningún uruguayo, ninguna uruguaya que se lo crea porque la realidad fue contundente en 15 años y, en todo caso, lo que una parte de la sociedad reclama y reclamó y creo que tiene que ver en todo caso también con alguna de las razones por las cuales perdió el Frente Amplio, es que fue muy potente el primer gobierno en el sentido de los cambios y que después se fue deteniendo, ¿no?, y que el último gobierno fue mucho más parecido a administrar la realidad que a cambiarla, ¿no? Entonces, eso por un lado. Lo segundo, en el caso nuestro, yo decía hoy más temprano, no nos fue indiferente cuando tuvimos que tomar la decisión en 2019, no nos es indiferente tampoco ahora y no nos va a ser indiferente, digamos, en el futuro próximo, ¿no? Cuando vos estás enfrentado a la conformación de dos grandes bloques donde uno de los bloques está liderado por, digamos, y liderado ampliamente por el Partido Nacional, por, digamos, las expresiones más conservadoras y esto no es peyorativo, es simplemente, digamos, la palabra que significa que, es decir, desde el poder lo que se busca es conservar determinados valores, determinados intereses, determinadas políticas que representan muy bien el arritmo y tiene mucho que ver con sus ideas, esto no es un tema de lucha ni pelea personales, sino es un tema de pelea por ideas, bueno, al vallismo, al vallismo del viejo Valle de Ordoñez que es un vallismo pro-ellista, que es un vallismo que es de izquierda, que es de una izquierda republicana, democrática, que es de una izquierda notoriamente reformista, no puede no ubicar, sino sentirse notoriamente más cómodo y, digamos, entender de que es su espacio natural el espacio de las izquierdas. Allí quiere decir de que tiene, quiere decir esto que el vallismo va a estar de acuerdo o va a compartir in totum los planteos ideológicos y muchas veces las visiones de algunos sectores o partidos, como quiera llamársele, del Frente Amplio, no. Te quiso pinchar por ahí Esquipani el otro día. Tanto es así que ni siquiera nosotros, y lo decimos y a veces es una de las preguntas que se nos hace y yo entiendo que es natural que se nos haga pero también entiendo que es importante que sea natural que se empiece a pensar en esta nueva lógica porque cambió el Uruguay, cambió el sistema de partidos, no es el mismo que antes, cambió el escenario político y nosotros lo decimos no por algo de que tengamos vaya estupidez sería, ¿no? pensar eso. contra el Frente Amplio lo que nosotros nos decimos independientes queremos seguir siendo independientes no queremos ingresar a la estructura del Frente Amplio Eso es seguro unir no va a ser un sector del FA para las próximas elecciones O sea, unir no va a integrar la orgánica del Frente Amplio Después en la lógica electoral porque también es bueno decirlo con naturalidad o sea, la lógica electoral esto se traduce después en que hay sublemas hay acuerdos acuerdos es decir y entonces se comparecen ante las urnas de manera naturalmente asociado a grupos eventualmente del Frente Amplio pero como lo hicimos en la vez pasada nosotros comparecimos bajo un lema que se llamaba Progresistas en ese lema había cuatro listas al Senado y a la Diputación en todo el país estaba el grupo liderado por Mario Vergara Fuerza Renovadora estaba el grupo La Vertiente Artiguista estaba el grupo en ese momento Plataforma que era el acuerdo de Álvaro García con Cristina Lústema y estábamos nosotros bueno está natural la diferencia donde se procesaba para el votante bueno en el formato la lista en quienes la integraban y bueno allí la gente eligió opciones volverá a pasar lo mismo si se logra un acuerdo que obviamente estamos trabajando para eso esta vez con más tiempo con más yo diría posibilidades de transmitir los mensajes con más posibilidades de transmitir esas diferencias que conviven bajo un paraguas que evidentemente tiene una coherencia ideológica yo diría matriz y al mismo tiempo tiene una fuerte convicción de cambio o sea como lo es el vallismo que es naturalmente que esté en un bloque de y para los cambios y no para cualquier cambio porque puede haber cambios de distinto tipo en este caso estamos hablando de cambios progresistas cambios que evidentemente tratan de generar estructuralmente una sociedad más justa que apuesta a generar igualdad de oportunidades desde desde el pie y que evidentemente su prioridad porque cuando todo es prioridad nada es prioridad entonces los gobiernos de izquierda tienen necesariamente un gobierno que incluyera el vallismo histórico tiene que tener como prioridad que el estado sea el escudo de los más débiles que el estado sea un estado de bienestar pero que funcione y que en definitiva además estén dadas las garantías a nivel institucional para que se generen políticas de desarrollo humano y eso está hoy por hoy dentro del partido de colorado como definís hoy por hoy al partido de colorado bueno con una presencia fuerte de sanguinetti como figura principal después de la salida de talvi a mí me es incómodo hablar del partido colorado porque todo lo que has hablado ya fernando del partido colorado pero yo di toda la batalla adentro y fueron 20 años y a veces yo sé que en esta en esta lógica de la comida rápida en esta lógica de los titulares en esta lógica de que todo pasa rápido quizás son pocos los que recuerdan los trayectos digamos de grupos políticos etc ahora quien los vive este es intransferible y en el caso nuestro nos fuimos pocos o sea fue fueron fueron este mucha mucha gente que tenía la confianza de intentar generar dentro del partido colorado una una un espacio de oxigenación política ideológica no solo de renovación generacional sino paradójicamente renovación ideológica que significaba volver a retomar las viejas banderas del vallismo histórico que digamos gozaban por su ausencia ¿no? y en definitiva esos procesos llevan son procesos de mediano plazo por eso yo recuerdo con 20 años 19 años cuando empezamos cuando generamos nuestro primer grupo y después fuimos transcurriendo del 2021 hasta el 2018 septiembre 2018 en que nos fuimos del partido colorado con este con mucho dolor escalones que tenían que ver con nuestras edades y con la generación que se había digamos armado en torno a un grupo y en torno en ese momento bueno era un liderazgo que tuve el honor de hacerme cargo de esa misión llamémosle pero que era un proceso largo y que había que administrar las energías nosotros las administramos pero echamos el resto como se dice muchas veces popularmente para que se generara eso y agotamos todas las instancias hasta que evidentemente el partido colorado como partido como estructura como también a comunidad de mujeres y hombres había agotado la posibilidad de dentro de sus márgenes poder cobijar sectores políticos que pudieran expresar este progresismo esta visión ballista ciudadanos o sea vamos a la génesis ciudadanos es bien brevemente y telegráficamente o sea ciudadanos es un sector que se se genera a partir de esperando al mesías esperando al mesías era esperando a talvi talvi era un invento de jorge vall o sea talvi tiene su propio talento pero digo políticamente era un invento de jorge vall que hacía tres años estaba recorriendo el país jorge vall y diciendo que el hombre que tenía que encabezar el partido colorado era un señor que llamaba talvi que estaban seres etcétera etcétera bueno lo convenció a talvi talvi llega a la lid política muy cerca de las fechas o sea este estoy casi seguro que cuando nosotros nos vamos todavía él no había blanqueado que iba a ser candidato y estábamos hablando de septiembre 2018 pero convocó a alguna gente que de repente se volvió a entusiasmar con el partido colorado yo creo que convocó a una dirigencia que siempre está naturalmente y lamentablemente para el partido colorado en las últimas décadas se ha acostumbrado a esa situación digamos de necesidad permanente de sacar un conejo a la galera para tratar de lograr mantener los resultados que ya se tuvo en la elección anterior puede ser Robert Silva ahora es el conejo de la galera y ese fue Talvi y y eso es lo que pasa con los outsiders ¿no? o sea en momentos donde la política a veces están castigadas este y y eso no quiere decir que uno no tenga una visión autocrítica que uno no tenga una visión este que de permanente necesidad autocrítica de quienes estamos en la actividad política y los errores que podemos cometer y de y de y de y de y de la necesidad de de cortar los privilegios y de una cantidad de cosas más allá de eso la política es una actividad tremendamente noble y que no tiene razón de ser sino se consigue como una herramienta este no solo para servir la sociedad sino para por eso generar los cambios en base a ideas de la sociedad ideal que te imaginas y en ese sentido yo no 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 creo nunca creí en las figuras de los mesías que vienen de afuera de la política fue el caso de Talvin y en definitiva generó ese entusiasmo que vos decís logró una votación vamos a entendernos generó un entusiasmo que lo único que logró fue mantener el piso electoral que había tenido el partido colorado con Pedro en la elección anterior y algún puntito menos un puntito menos creo o sea ese es el entusiasmo que logró es decir paró la morragia o sea parecía que iba a haber una morragia y con Talvin Sanguinetti en la cancha y con todo el aparato se mantuvo la votación magrísima desde el punto de vista histórico del partido colorado que fue un 12% entonces Robert Silva no es un outsider también lo digo o sea Robert Silva no es un outsider ahora sinceramente creo que y digamos he aprendido con el tiempo sin dejar de decir lo que pienso medir sobre todo en las personas las palabras que uno dice y ser fuerte quizás en los conceptos políticos pero no hacia las personas yo creo que el problema es que el partido colorado no tiene chances de albergar una opción progresista primero por la propia por el propio posicionamiento político ideológico filosófico del partido colorado ni Robert Silva ni ciudadanos van a representar eso es que el partido colorado no puede representar eso entonces si ya el partido no lo puede representar nadie adentro de sí va a poder hacerlo mucho menos cuando el partido colorado se ha transformado en un socio de un accionista minoritario de una coalición liderada ampliamente por el herrerismo en donde además ni siquiera tiene una postura es decir bajo el rótulo de ser el socio más leal bajo el rótulo de este la tan mentada y repetida por el expresidente Sanguinetti y la ética de la responsabilidad de Weber de que esa es la matriz del partido colorado bueno el problema es que cuando durante 30 años lo que te guía es la ética de la responsabilidad no te queda ninguna convicción porque la ética de la convicción también es importante yo no digo que la responsabilidad no sea importante y vaya que ha sido importante que el partido colorado en muchos momentos de su historia en el pasado reciente o sea desde la redemocratización hasta esta parte haya tenido que lidiar con papas calientes estando en el gobierno yo no solo lo digo sino que lo defiendo lo defendí y lo seguiré defendiendo en la salida de la dictadura en una cantidad de momentos en donde es entendible que la ética de la responsabilidad haya estado porque se estaba en el gobierno y había que pensar en las consecuencias eventuales que podía haber de determinados procesos ahora cuando estás digamos si me permite la expresión mucha bacana pero bien expresiva o sea changando 40 años con la ética de la responsabilidad bueno no te queda ninguna convicción entonces ese es el problema en definitiva del partido colorado repetir una y otra vez un mantra de lugares comunes pero que en definitiva la acción no termina siendo hoy desde el punto de vista de la acción que un socio absolutamente sumiso callado acrítico de un gobierno liderado por el herreísmo que por eso para quienes somos vallistas de Valle y Bordoña no 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 existe mayor digamos producto de imaginación ¿no? que ver esa situación y que todavía en algunos momentos se reivindique que allí puede existir algún por lo menos algún gramo de vallismo de Valle y Bordoña estamos pasados de tiempo pero no queremos terminar la entrevista sin hacerte una última pregunta que tiene que ver con las candidaturas del Frente Amplio dentro de las cuatro posibles candidaturas algunas confirmadas y otras no ¿con cuál te sentís más cercano? primero no es un tema personal es un tema del sector como también es un tema del sector lo del acuerdo es decir nosotros vamos a tener ahora este miércoles una reunión con toda la dirigencia del sector para transmitir lo que se conversó en aquella reunión con Pereira y los pasos que se van a ir dando que bueno creo que bueno nos generan bastante expectativa como sector político que no está en el Frente Amplio y respetuoso a los procesos del partido Frente Amplio nosotros ya hemos dicho más de una vez que nosotros los procesos tienen que ser y los sentimos así además el Frente Amplio tiene que decidir sus candidatos eso se va a ver en diciembre en diciembre va a haber un congreso en donde pero todo apunta que van a ser estas cuatro precandidaturas será o no será lo dirán los Frente Amplistas organizados y eso no se ha hablado en el sector a ver sería hipócrita y sería absolutamente deshonesto decir de que no son cosas que se hablen cuando estás en un grupo político se hablan de todas estas cosas ahora hay una firme decisión de concentrarse en el acuerdo concentrarse en hacer aportes para el programa concentrarse en la reorganización a nivel nacional en hacer una gira por todo el país antes de fin de año en hacer una especie de digamos encuentro nacional del sector a fines de noviembre en diciembre el Frente Amplio hará su congreso nombrará o habilitará como se dice las candidaturas y una vez que las candidaturas ya estén rodando y que ya además esperamos digamos el acuerdo haya ido avanzando y por tanto esas candidaturas representen más que al Frente Amplio el acuerdo saldría con cualquiera de las candidaturas estas que se manejan es que claramente el camino es ese es decir no tiene que ver con las candidaturas tiene que ver con el proyecto y tiene que ver con evidentemente que como lo decía más temprano para nosotros no nos es indiferente y estamos absolutamente convencidos así como en 2019 no tuvimos ninguna duda en el camino a tomar tampoco lo tendremos ahora ni en el futuro cercano lo que nos parece importante es que es decir es un proceso que hace el Frente y que después el Frente de alguna manera lo que nos va a permitir es que esas candidaturas nos pertenezcan a todos los que eventualmente estemos dentro de ese acuerdo y allí elegiremos porque en febrero o marzo unir elegirá por alguno de esos candidatos candidatas gracias Fernando Amado gracias a ustedes muchas gracias